Yo no sé qué va a pasar, pero sé que pongo en riesgo nuestros días de amistad Ay, no sé cómo sucedió, perdí el papel de amigo y confidente me dobló Y vivo pensando en ti, y sé que esto no es normal Porque te conozco, porque reconozco que ese no fue nuestro plan Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma Tu amigo, mi princesa, mi locura, mi refugio, lo que anhelo mi mundo Tú eres, yo te gusto, tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo por siempre Si tú estás cerquita, siento no sé qué Contigo se me acelera el corazón Y cuando te alejas pierdo la razón